No sé dónde, pero ya le han de haber dicho, oye Diego, ¿sabes qué? Mejor no le hagas porque aquí está muy intenso. Total, que vamos a rescatar a Juan Gabriel porque de verdad esta censura que han puesto para que se interprete la música de uno, el grandísimo divo Juan Gabriel, de los, digo, no sé, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, una de las grandes figuras que ya no están con nosotros, estoy hablando de los que ya murieron, es como pretender que se esconda, que se olvide la gente de la música, no dejar que alguien más la cante, ¿qué va a pasar aquí? A ver, Claudia. Mira, yo creo que parte de la actitud que ha venido teniendo Guillermo Poules, que obviamente se entiende que ya es el abogado de las estrellas, pero también es el que va a pasar a la historia, estoy segura, como el encargado de desaparecer a las grandes celebridades de este país en cuestión de todo lo que aportaron artísticamente, ¿ok? Está al frente de muchos casos. En el caso que nos ocupa hoy, que es el de Juan Gabriel, las razones que dio, que no son razones, porque ni siquiera las explica, ni siquiera de una manera en la que uno como espectador puede entender a un abogado, ¿por qué no permite que la música de Juan Gabriel siga viviendo? Porque ahorita resulta que cualquiera que... A ver, a Carlos Cuevas, que también se lo pasó por el arco del club Carlos Cuevas, ¿cómo? Yo no puedo cantar canciones de Juan Gabriel, claro que puedo, y sí se puede. En el caso de Diego Verdaguer, en el caso de Diego Verdaguer es un tema que está hecho conjuntamente, ¿sí me explicó? Ahí no se trata de que es nuestro Juan Gabriel y nosotros lo arropamos y a ver cuándo queremos que ocurra algo. Me da, me da, no dio argumentos por lo mismo, yo ahorita, Lupis y Luis, pues no puedo discutirle los argumentos que el señor Pous salió a decir que no dijo para evitar que Diego Verdaguer sacara ese dueto que hizo con Juan Gabriel. Yo lo único que te voy a decir es que en el caso muy específico de Juan Gabriel, hazte de cuenta, yo ya no voy a hablar de Iván y cuáles son los derechos de Iván, porque Iván también está bien loco, Iván como hijo de Juan Gabriel y como heredero de su legado está permitiendo que se cometan en exceso por sus derechos de heredero una cantidad de cosas que se va a venir a arrepentir Iván, ¿ok? Y todo por la actitud de Guillermo Pous que ha venido a ser el que mate, oigan lo que les digo, el que mate toda una historia artística de cuanto caso le llegue a las manos, está en el de Chespirito, está, bueno, ¿para qué le sale? O si cualquier caso que sale, ahí sale la cara de Guillermo Pous alegando que no. Además, con una actitud de mamila, como si fueran sus derechos, como si fuera él el pariente de Juan Gabriel, y yo le pido al señor Pous que como tiene su sección en ventaneando, cuando menos en ventaneando sí de los argumentos que sí requerimos los espectadores y los que admiramos la música de Juan Gabriel, para que esto que pasó con Diego Verdaguer se frenara de esa manera. Yo sí se lo pediría al señor Guillermo Pous, porque él se siente muy fregón en el lado de derecho de autor. No he tenido tiempo porque yo traigo mis asuntitos también legales, pero yo sí le pondría a una chingona en frente, que es Angelina Cue, que es reconocida a nivel mundial. No, 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 más aquí, cabrón. Angelina Cue, y me encantaría poderlo discutir con Angelina Cue, porque ella sí, sí, es experta en derecho de autor. Lo que está haciendo Guillermo Pous son atropellos en lo que despierta a la gente y despiertan los demás, hablando de leyes y los derechos y los no sé qué, se está pasando de listo. Eso sí se lo digo. Y es todo lo que voy a decir. Está abusando un poquito de la confianza que le han tenido algunos famosos, pero habrá que decirle al licenciado Pous que santo que no es visto, no es adorado. Y así es, y la verdad es que si hay una de las cosas, si hay, yo entiendo que Juan Gabriel es muy bueno, pero hay que reconocer que llegan nuevas generaciones y olvidan, y las cosas que no se usan se atrofian, y insisto, o sea, lo que no es visto no es adorado. Y llegarle, si algo, si por algo luchan los cantantes que ya son más grandes, es por llegar a los oídos de los jóvenes. Correcto. Música no se ha olvidado. Mira, ¿qué tal que los herederos de José Alfredo Jiménez hubieran decidido que iban a hacer lo mismo que este señor Pous? Y entonces no estaríamos oyendo el rey en todos lados, amanecí otra vez en tus brazos, sin fin de que, imagínate que Luis Miguel no hubiera podido cantar las canciones de José Alfredo Jiménez. Franca, es un absurdo, porque está muy bien que cuide los derechos y los intereses de los herederos, que no son los creativos, aclaremos, los herederos que no son los que tuvieron el talento, está muy bien que se cuiden sus intereses, pero no de esa manera tan brutal, ¿no? Y no representados por un... ¿Sabes cómo es? Me parece como rehenes. Ah, exacto. ¿No? Eso parece, eso parece, exactamente. Y también yo creo que es un poquito más sencillo negociar que limitar y amenazar y coartar. O sea, si efectivamente hay un litigio de derechos de autor vigente y hay una persona que se encarga de hacer todo tipo de recopilación de esas ganancias, pues es válido. O sea, es la familia y ellos sabrán cómo le hacen. Pero de ahí, al limitar el desarrollo, la evolución y el legado de uno de los cantautores más importantes que ha habido en la historia de la música mexicana, a mí sí me parece totalmente improductivo. O sea, no creo que vaya a haber ganancia, al contrario, hay una gran pérdida cultural. Bueno, pero... Porque es inaccesible el señor Pulse. Ese es el problema. Que, como dicen, si tiene que cuidar esta parte de los derechos, a mí me parece muy bien, pero no los está peleando ni cuidando como debe de ser para que siga la música de Juan Gabriel. Les juro por Dios, esto ya es caótico con todos los artistas que han querido cantar a Juan Gabriel y que están ahorita atorados con la actitud mamila de Guillermo Pulse. Hazme el refavor, por favor. Ni modo, bueno, pues ojalá alguien rescate la música de Juan Gabriel, la podamos oír, porque además acabo de pasar el aniversario de su muerte, el número cinco. Y bueno.